No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una, humilde ha sido mi cuna Así nací triunfador Pero el trabajo que tengo cuando unos van Yo ya vengo y Arturo me llamo yo Me dicen en botas blancas y mi nombre es revelado En prensa y televisión Si quieren ser mi amigo, mi mano se hace tendido Para servirle Señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo Pero allá, allá Qué bonita es mi tierra Pero allá, allá Qué linda es su riqueza Pero allá, allá Qué orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están esperando carro Voy a ir hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el Chaca Sergio Vega Bonito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La Palma Donde lindo sale el sol Pero allá, allá Qué bonita es mi tierra Pero allá, allá Qué bonita es su riqueza Pero allá, allá Pero allá, allá Qué orgulloso estoy de ella No se escucha Yo no escucho nada ¿Qué dice la raza de arriba? ¿Qué dicen los de aquí abajo? Pues que se escuche el aplauso Para Don Lupe Tijerina El mero original Cadete ¡Échale Don Lupe! ¡Vamos! ¡Vamos! Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñalada Allá entre los mezquitales El causante de esas muertes Santos Valdés se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna querida Pero a ninguna querida Nada más las engañaba Ahora sí, Monterrey Vamos a cantar Vamos a esta parte Color de la alma Los cerradores Musita era de la posta De la mesa Es el de la zona ¡Valdés! De la vida Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Dicen que en la cuna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Santos Valdés fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que allá murió en el panteón Lucita era de la costa Del charco azul María Inés Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Un abrazo fuerte para don Lupe Y yo le cedo el micrófono A mi compañero y amigo La Parca Gil Un gusto Muchas gracias Aplausos fuerte A los auténticos y originales Defiendo el palenque Para despedirnos Lupe Tiquelina Los cadentes de Linares Muchas gracias Y queda plasmada esta noche Muchas gracias don Lupe Muchas gracias cadentes de Linares En esta noche Queda plasmado en un CD y un DVD Próximamente les diremos Cuando estará la venta bajo el sello De la compañía Cerca Music Gracias Cadentes de Linares Fuerte el aplauso Gracias Que amables Gracias Muchas gracias Muchas gracias cadentes de Linares Muchas gracias Muy amables Gracias No se perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a tratar de olvidarte No se cuanto tiempo sufra Pero no voy a extrañarte Aunque me muera por verte Nunca mas iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca mas iré a buscarte Que Dios te ayude A encontrarle Buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Sin ti No tengo por qué Sufrir Y llorar Así Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Sin ti No tengo por qué Sufrir Y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Para toda la gente Que tiene ganas de amar He quedado complacidos Y seguimos con más Y más música Don Lupe Arranquese de una vez Salud a Linares Échale Para todas las madrecitas Que en su día No escucharon la música Que hay estas de Linares Por ahí La más grande Claro que sí Vamos a enviarla Con mucho cariño Recuerda que estamos Grabando el DVD Así es que Nos estamos poniendo De acuerdo Con las canciones Desde ahorita Le decimos No vamos a poder tocar Todas las que están pidiendo Pero vamos a tratar De complacerlo Que el tiempo nos alcance ¿Ok? Recuerda que ahorita Viene Ramón Pero ya estamos listos Nosotros Nos vamos con esto Comparito Seguro que sí Vamos a cantarla Todos esta noche Échale Don Lupe Arranquese de una vez En las cumbres De un verde mesquite Triste en él Te cantaba un piedeo Y decía en sus cantares Tan tristes Como daña un amor Traicionero Por lo poco Que pude entenderle Son sus penas Igual que las mías Vamos a cantarla Porque yo Que si supe Quererte Sin pensar En que me olvidaría Vuelve, vuelve Vierde mi vida Mirad que sufro Por tu abandono Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Un grito Con tu rey Música Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo Todo el plano me mande a la tumba Música Se vuelve prenda querida Por lo pasado Quedó usted de arriba Música Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales Música El causante de estas muertes Santos Valdez se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaban Pero a ninguna quería Nada más las engañaba A ver si se la saben Como dice Música Dicen que en la mona seca Cuando la gente pasaba Se oyen gritos de mujeres Cuando hoy el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ella de muertas Que ella de muertas penaba Música Santos Valdez fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que ella murió en el panteón A ver ayúdenos a cantar Todos Lucita era de la posta Echale azul Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Música Juré que nunca a ti yo volvería Fui hasta por mi madre Pero Se doblegó mi orgullo por completo Y quiero que tú sepas No soy yo Es este corazón Que no me deja en paz Hoy vine a suplicarte Por favor Que regreses a mi lado Convencido estoy Que tú has sido Y que serás Siempre mi amor Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre Y sufre así Y sufre así Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar Olvidar no puedo Él manda en mí Él manda en mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre Y sufre así Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar Olvidar no puedo Él manda en mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Cuál están pidiendo por acá? ¡Las tres mujeres! ¡Por acá cuál están pidiendo! ¡Una página más! ¡Dos coronas a mi madre! O vamos a ir un rapidito porque andamos corto de tiempo Eso es, simple y sencillamente El papá de todos los cadetes, Lupe Digerina Y cadetes de Linares Eso Un día 28 de enero ¿Cómo me quiere esa fecha? A Don Lamberto Quintero Lo seguí a una camioneta Van con ronco al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo A que son las de trayecta Música Ya cerquita del salado Rojieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera muerto Pero señores es cierto Que son las de trayecta Que son las de trayecta Alegre y enamorados Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le ha arrebatado Música Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Un día después de esta muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Música Fuerte que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Música Música Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Música Y le contestó su madre No puedes ir, hija mía Allá andará ese cobarde Llamado Juan Rentería Música No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Música Llevo mi pistola escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Música Yo principio la función Música Una redoba se oía Música Los hombres con devoción Admiraba a la madrugada Admiraba a la madrugada Con una mala intención Se acercó A la rentería Música Dos vicios tengo en la vida Música No son dinero No son dinero ni fama Música Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El homo de un buen caballo Música Y las zangas de una dama Música Al homo de un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Música Aunque me siento buen gallo Me pierden unas caderas Música A un cuaco nunca le fallo Música A una dama Lo que quiera Música Música Cuando me muera quisiera Música Que con mi muero borrara Música El puste de una montura Música Y que lo usara una dama Música Así ya después de muerto Música Y el cielo mi alma reclama Música Estar entre mis dos vicios Música Los lomos de un buen caballo Música Y las zangas de una dama Música Por las margenes del río De Reinos hasta Laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los patreos Así se están acabando A todos los pistoleros Música Cayeron dimas de león Generoso garzajano Y los hermanos del fierro Uno que otro americano A todos los más valientes Música A traición los han matado Música Lucio cayó en Monterrey Silbano en el río grande Lo mataron a mansalva Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Música 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 Aquí le hablan a señorita por favor Vamos a mandar un saludo muy especial Para el buen amigo Fuerte el aplauso, que bonito detalle Beso Claro que sí, un saludo para los amigos de Reynosa Que nos acompañan esta noche Apenas saludos para el Go, para Renato, Abraham Que están pidiendo el rogón Y pescadores de Ensenada Claro que sí, nos los complacemos Ya estamos listos con la siguiente canción Pero antes, yo quiero recordarles que estamos grabando Un DVD, así es que queremos escuchar más escándalo A ver si la gente de Monterrey sabe gritar Ahí está la cámara grabando, grabando Así es que todo mundo Si vienes con tu chava o con tu amante No te preocupes Ahí la borramos Le ponemos cuadritos Ok, seguimos con Maldon Lupe Arránquese de una vez Échale Desengañado estoy Es un capricho que no me quiere Y obligarte a que me ames Ya no puedo A nadie con mi amor Jamás le ruego Es un capricho Que llevo en el amor Tú te aprovechó Tú te aprovechó Porque sabes que te quiero Y te aprovechó Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Desde una vez que rogué Ya me decían el rogón Y desde el fondo Cuanta brillo lo he llevado De no robarte A nadie con mi amor Y desde la vez que rogué 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 Desde la vez que rogué Desde la vez que rogué Que a nadie decían el rogón Y desde el fondo A capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor Música No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y acá más tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y acá más tropezaré Que nadie me fijaré Que nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a retirar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar. Donde me paso las horas, llorando sin descansar. Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti. Padrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí. Cada año o día de las madres, es muy triste para mí. Cada año o día de las madres, crece más mi amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Padrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos que tú me arrugleaste a mí. Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí. Para dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Me escuchas, mi papá. Ya no te voy, ya no te voy. No te voy, ya no te voy. No te voy, ya no te voy. Cuando era un chiquillo, que alegría Jugaba la guerra, noche y día Saltando una verga, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo Descubrir, las rosas decían, que eras mía Y un gato me hacía, compañía Desde que te fuiste, yo no sé ¿Por qué? La ventana es más grande Sin tu amor Y el gato que está, en nuestro cielo No va a volver a casa, si no estás Tú sabes mi amor, la noche es bella Presiento que tú estás en esa estrella Y el gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que fuiste mía No sé qué sabrán, de mi sufrir Porque en mis ojos, una lágrima hay Mi vida querida, vida mía Reflejo de luna, reflejo de luna Me reía, si amar es pecado Culpa mía, te amé Y en el fondo, que es la vida No lo sé Y el gato que está, en nuestro cielo No va a volver a casa, si no estás Tú sabes mi amor, la noche es bella Presiento que tú estás, en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que fuiste mía Mas siempre serás, en mi mirar Lágrimas claras, de primavera El gato que está, en la oscuridad Nunca se olvida, nunca se olvida Yo preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas El alpiste que me dabas, fue tan poco Y sin embargo, yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo, pero me dejaste solo Confundido, confundido y olvidado Otra mano me ofreció Otra mano me ofreció, el fruto anhelado Lo que un día bueno será Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé De volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Para que todo el río caiga Pero dale de beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro barrión caiga Pero dale de beber Y deja abierta tu jaula No tengo nada que darte No tengo nada que darte No tengo nada que darte Mira que ironía de volvernos a encontrar Como es el destino que nos trata con crueldad Antes fuiste reina de un montón de corazones Hoy vas por el mundo pidiendo caridad Cuando más te amaba me dejaste sin pensar Que por tu cariño mucho tiempo iba a llorar Mas el tiempo quiso que olvidara tus amores Ya no siento nada porque hay otra en tu lugar Ay que dolor Siento al mirarte Pobre de ti Como has sufrido Por tu ambición Te deslumbraste La suerte ingrata Te dio la espalda Como castigo ¿Quién te habrá borrado las caricias? Que te di ¿Quién besó tus labios con ardiente frenesí? ¿Quién llegó a tu vida ofreciéndote riquezas? Ahora te abandona como tú me hiciste a mí Ay que dolor Siento al mirarte Pobre de ti Como has sufrido Como has sufrido Por tu ambición Te deslumbraste La suerte ingrata Te dio la espalda Como castigo Como has sufrido Como has sido de mi vida Me pongo a recordar Me pongo a recordar ¿O acaso tu partida La que me hace llorar Contigo 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 viví todo ¿Qué más puedo pedir? Si ya no estás conmigo Si ya no estás conmigo Hoy tengo que sufrir No supe valorarte Te cansaste de mí Tenías el derecho Derecho a ser feliz Ya veo que lo lograste Te deseo lo mejor Aunque por dentro muera Aunque por dentro muera De tristeza y dolor Te perdono Porque en ti encontré Lo que soñaba Te perdono Porque fuiste todo para mí Estoy pagado Por el tiempo En que me amaste Fue mi culpa Que te apartaras de mí Te perdono Porque en ti Encontré lo que soñaba Te perdono Porque fuiste todo para mí Estoy pagado Por el tiempo Por el tiempo En que me amaste Y fue mi culpa Que te apartaras de mí Te perdono Te perdono Porque en ti Encontré lo que soñaba Te perdono Porque fuiste todo para mí Porque fuiste todo para mí Si ves una flor Marchitada en el suelo Es mi corazón Es mi corazón Que se muerde de celos Y aquel gorrión Que suspira en el árbol Es mi alma que llora Si no le haces caso Si ves por el viento Si ves por el viento Una blanca paloma No es el viento Soy yo Que te vengo a decir Lo que yo te quiero Y esa triste guitarra Que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te grita No me abandones No me abandones Esa triste guitarra Que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere Volver a verte Volver a verte Música Si un día la lluvia Acaricia tu cuerpo No es agua Mi amor Son tan solo Mis besos Y aquel gorrión Que suspira en el árbol Es mi alma Que llora Si no le haces caso Música Si la fresca Gris un día Moja tu pelo No es la brisa Soy yo Que quisiera vivir En tu pensamiento Música Y esa triste guitarra Que suena y suena Sola en la noche Música Es mi voz Es mi voz que te grita No me abandones No me abandones Música Y esa triste guitarra Que llora y llora Mientras tú duermes Música Es mi alma que quiere Volver a verte Volver a verte Música Música Ese caballo famoso Cuantos ganaron con él Que apostó mucho dinero Para ganarle a Romel En las regiones del norte Muchos lo vieron correr Música Su dueño estaba orgulloso Muchas carreras ganó En las tablas que corría Mucha gente le aplaudió En las llanuras de Arkansas Este caballo nació Música Música Calereita y los herreras Por Linares Por Linares y Teal Cuando el Romel va a correr Todo mundo va a apostar Pues se sienten muy seguros Saben que van a ganar Animal de fina estampa Animal de fina estampa El caballo colorado Su fama ya tiene récord Por Luciana y Colorado Pues también a los texanos A muchos les ha ganado Música Todo el reconocimiento A ese precioso corcel En Ramón el nuevo león Muchos ganaron con él Y el valiente corredor Chamaco de mucha ley Música Ya me despido de todos Ya termino la canción Ya se llevan a Romel Lo llevan a su región Vamos a verlo correr En Allende Nuevo León Música Música Corazón ya no aguanto Ya no aguanto sin verla Mejor voy a buscarla Voy a llamarla Voy a traerla No me importa No me importa si lloro Al mirarla de frente Pues también ella sabe Lo que se sufre Lo que se siente Si me ves Si me ves de rodillas Ay corazón No te avergüences Que la razón Es que yo quiero Sin condición Verla volver Corazón ya no aguanto Déjame ir Quiero buscarla Tenerla aquí Que sin mirarla Voy a morir Ay corazón Si me ves de rodillas Ay corazón Ay corazón No te avergüences No te avergüences Que la razón Es que yo quiero Es que yo quiero Sin condición Verla volver Corazón ya no aguanto Déjame ir Quiero buscarla Tenerla aquí Que sin mirarla Voy a morir Ay corazón Música 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 Ya lo he pasado, pasado No me interesa Ya no sufrí ni lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien viviré Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto, por tanto amor Hoy me he enamorado Tengo enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado Por lo pasado Por lo pasado Ya le dije adiós Tengo en la vida por quien vivir 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 Me ha olvidado Todo lo pasado Ya le dije adiós Oh, oh, oh A las patas de mi yegua jugué toda mi fortuna Tenía una estrella en la frente que brillaba con la luna Las dos patas eran blancas, su color, vaya sebruna El contrario era el cordillo de la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño que ese señor si jugaba Novillos y yeguas brutas, dinero el que le llevara Dos córrales de novillos fue lo que pude casarle Cincuenta vacas paridas y hay algo más que agregarle Que al final jugué mi rancho, suma muy considerable En las trescientas cincuenta no se podían decidir El cordillo era ligero y no había que discutir Pero mi yegua y venida se reventaba al salir Se quemaron en la raya, van de acuerdo volvedores Partió el cordillo adelante, siempre han existido errores Y lo alcanzó la cebruna, se asombraron los señores Voy a dar los pormenores de lo que fue mi sebruna Ganó treinta y dos carreras, derrotas no hubo ninguna Y empató con el cordillo, defendiendo mi fortuna ¡Gracias! 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 Ya mi amor me echó al olvido ¡Gracias! Me voy a tierras lejanas Voy a tratar de olvidarla A buscar un nuevo nido Si preguntarán Si preguntan por donde ando Nadie te dará Soy Porque yo andaré vagando Olvidando esta pasión Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solito Con el corazón herido Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Porque mientras tenga vida Vida por ti viviré Vida por ti viviré Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solito Con el corazón herido Con el corazón herido Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Porque mientras tenga vida Vida por ti viviré Con el corazón herido Con el corazón herido Tengo celos por amarte Tengo celos de los ojos que te miran Del pasado en que viviste Tengo celos yo que no los conocía Tengo celos de la vida Si no estoy para sentirte Tengo celos, soy culpable de sentirlos Porque sé perfectamente Que el pasado ya se ha ido Tengo celos, aunque sé que me hacen daño No me importa lo contrario Vida mía tengo celos Tengo celos de la mano que saludas De la gente que murmuran De la calle y de tus sueños Tengo celos yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Me amo tanto y tengo celos Tengo celos, aunque sé que me ha ido Que te acalman si te abrazo Y que viven porque al paso de la vida Más te quiero Tengo celos, porque al pronunciar tu nombre No hay nada que me conforme Si a mi lado no te tengo Tengo celos, tengo celos Tengo celos de la mano que saludas De la gente que murmuran De la calle y de tus sueños Tengo celos, yo que no sufrí por nadie 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 No podré olvidar tus ojos, tan llorosos en tu rostro, que trataba muy en vano el conreír. Tal vez será que el corazón te traicionó, te traicionó. Sin ti, nada me parece igual, sin ti es dejar de existir, sin ti el cielo ya no tiene luz, sin ti ya no quiero vivir. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti el cielo ya no tiene luz, sin ti ya no quiero vivir, sin ti. ¡Gracias! 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 Regreso la golondrina Y encontró ocupado el nido, pobrecita peregrina, trae el corazón herido Busca nuevas primaveras, quiere olvidar su pasado En invierno sus quimeras, el destino le ha tornado He sufrido por tu culpa, he llorado por tu ausencia Yo no entiendo la disculpa, y me ofende tu presencia Regresó la golondrina, con el alma ensangrentada El amor cuando se olvida, ya no nos importa nada He sufrido por tu culpa, he llorado por tu ausencia Yo no entiendo la disculpa, y me ofende tu presencia Regresó la golondrina, con el alma ensangrentada El amor cuando se olvida, ya no nos importa nada Música He pensado en la vida si tú me quisieras He llegado a pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino No sentías que te traiba muy dentro de mi alma No sentías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino ¿Quieren más? Don Lupe, arranquese de una vez ¡Suéltela, suéltela! ¡Vamos a bailar! 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 Audiojungle 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 Amén. AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!